Con Gabriela Testa, quien es la presidenta de EMTUR, la presidenta del Ente Autárquico de Turismo de la provincia de Mendoza, para charlar sobre este tema y otros temas que también tienen que ver con el turismo, porque estamos transitando, obviamente, las vacaciones de invierno. Gabriela Testa, buenas noches. Ignacio Esteser, aquí en el canal de la Universidad, te saluda. ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por atendernos en este día lunes. Lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con lo que venía hablando, que es la cumbre del Mercosur. ¿Cómo se posiciona Mendoza al respecto de esta cumbre y cómo se proyecta para posicionar al territorio mendocino como, bueno, turismo de congresos o de exposiciones o, bueno, básicamente sí, de congresos en la provincia de Mendoza? Ya tiene un gran antecedente la provincia, pero esto lo impulsa mucho más, ¿no? Así es, como os decía, respecto a cumbres del Mercosur, bueno, ya hay un antecedente del 2012, pero, bueno, desde que asumió el gobernador Cornejo, una de sus metas principales fue trabajar en posicionar a Mendoza como una marca internacional y en ese sentido se logró esta cumbre del Mercosur en estos días y también tendremos en el mes de septiembre un evento que realizaremos con la Organización Mundial del Turismo, que es una institución de Naciones Unidas, y luego en el mes de marzo del 2018 seremos sede de la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Son grandes eventos de organismos internacionales que tienen una gran cobertura mediática y que permiten la proyección de la marca Mendoza a través de los medios de comunicación que realizan la cobertura, básicamente, y que la verdad que si lo intentaras hacer como pauta publicitaria sería algo tal vez inalcanzable para una provincia. Gabriela, la provincia de Mendoza tiene una gran oferta de hoteles y de distintas categorías. Se posiciona Mendoza para la cumbre del Mercosur, como lo hizo hace varios años y como lo va a hacer esta semana, por la gran cantidad de hoteles cinco estrellas. Cuando no hay cumbres tan importantes como esta, que es muy política y social, ¿sirve para los congresos y para diferentes rubros que vengan aquí a disertar referentes y demás, lo que tiene que ver con hoteles cinco estrellas, ¿no? Apuntan mucho a ese tipo de turismo. Así es, mira, Mendoza es la plaza del interior del país que tiene más camas en hoteles de cinco estrellas, son casi 1.800 camas en lo que es el área metropolitana, luego tenemos hotelería de cuatro y cinco estrellas en el sur, en Las Leñas, y en el sur de la provincia de San Rafael y Malargue, pero aquí en el área metropolitana reunimos esa cantidad de camas, que nos hace que siempre estemos entre los destinos más elegidos del interior para congresos. Tanto es así que hay un ranking internacional que se conoce como ICA, y Mendoza está segundo después de la capital federal. El año pasado estuvimos tercero, perdón, en el 2015 fuimos tercero, en el 2016 quedamos posicionados como segundo, y eso es porque, bueno, Mendoza es una sede de congresos muy importante, tenemos un recurso humano muy capacitado, además de la hotelería, buen transporte turístico, servicios de agencias de viaje, organizadores naturalmente de congresos, prestadores de servicios técnicos y de sonido y ese tipo de proveedores, por lo cual la verdad que hacer un congreso en Mendoza para los organizadores es bastante más sencillo que en otras plazas donde no hay ese tipo de prestaciones. Por lo cual la verdad es que demostrar que podemos organizar una cumbre o la asamblea anual del BID también sirve para traccionar más eventos internacionales. Mendoza además tiene un valor agregado, además de tener infraestructura como los centros de congresos y la hotelería de cinco estrellas, tiene buenas propuestas para el pre y el post congreso, ya sea a través de la oferta de los caminos del vino, de la gastronomía, del turismo de aventura, de todas esas propuestas complementarias que quienes vienen por razones de trabajo también gustan disfrutar. Gabriela, te hago dos preguntas en una. En primer lugar me gustaría saber las cifras o la información que dispongas sobre cómo van las vacaciones de invierno y cómo está la provincia de Mendoza en este sentido y también si afectó que se vaya a llevar a cabo la cumbre del Mercosur en esta semana que es la segunda de vacaciones de invierno. Con respecto sobre todo a la ocupación de hotelera y demás. Bien. Bueno, la cumbre no ha afectado negativamente la ocupación hotelera. De hecho, hay como, digamos, tres tipos de alojamientos que se han utilizado para unas aproximadamente 3.000 personas que va a movilizar la cumbre. Los hoteles de cinco estrellas, cuyas revisiones de reservas se hicieron tempranamente, que utilizan los presidentes, los cancilleres y los ministros de Hacienda. Después hay hotelería de dos y tres estrellas que utiliza el personal de la Cancillería y de otros ministerios nacionales de nuestro país, de los países que están participando, que son empleados, digamos, y que ocupan hotelería intermedia y también ya lo reservaron en su momento. Y por otro lado, las fuerzas de seguridad, que en la mayoría de los casos están utilizando albergues municipales o albergues también de servicios militares. Por lo cual, no ha afectado, son solamente 3.000 camas. La provincia de Mendoza tiene 35.000 camas en todo su territorio. Y bueno, la verdad es que hay movimiento en toda la geografía. Yo estuve este fin de semana en Malargue, celebrando la fiesta de la nieve, y Malargue estaba con su alojamiento a pleno. San Rafael con muy buena ocupación, del 85%. La provincia el sábado a la noche llegó también a estar casi en un pleno de ocupación. Así que bien, muy bien, la semana pasada la media fue de 85%, respondiendo a la segunda pregunta. Y esta semana seguramente superaremos el 90% de ocupación en toda la provincia. ¿Qué balance haces, Gabriela, sobre el tema de la nieve? Más allá de las hermosas postales que ayer veíamos en los medios de comunicación, en muchos lugares se complicó, sobre todo por accesos en las rutas y también la cancelación de varios vuelos en la Argentina. ¿Hubo alguna repercusión en la provincia de Mendoza negativamente en este sentido? Bueno, ustedes saben que el paso está cerrado y no por los problemas climáticos, sino por un problema del sistema informático de libertadores de la aduana chilena. No tenemos registrado ningún accidente de gravedad en las rutas provinciales. Se tomó recaudo. Yo, por ejemplo, contaba que amanecí el domingo en Malargue y para regresar a la ciudad estuvo durante un tiempo, hasta el mediodía, cerrado el tránsito en la cuesta de Los Terneros porque había hielo en calzada, por lo cual la policía estuvo trabajando con precaución en las zonas en donde había hielo, que es más peligroso que la nieve. Y se informó tempranamente, lo hacía Gendarmería Nacional en rutas nacionales, la policía de Mendoza para rutas nacionales, cuáles estaban transitables y cuáles no. Lo que sé es decirle a todos los turistas y los mendocinos que antes de salir a pasear chequen el estado de las rutas, que si van a zonas de alta montaña donde va a haber nieve o hielo por las bajas temperaturas, tienen que tener la aportación obligatoria de cadenas que se pueden alquilar en muchas situaciones de servicio o en lugares céntricos y, por supuesto, tomar precaución porque la nieve es muy linda para disfrutarla y jugar con ella, pero, por supuesto, hay que tener todos los recaudos, sobre todo cuando viajamos con niños, ¿verdad? Gabriela Testa, muchas gracias por esta charla con Señalú. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches para todos. Un abrazo grande. Gabriela Testa, la presidenta de EMTUR, el ente autárquico de turismo de la provincia de Mendoza, charlando con nosotros sobre varios temas. Y tomo la última respuesta de la funcionaria porque está cerrado el paso hacia el vecino país de Chile y bien lo marcaba la funcionaria, que no tiene que ver con las condiciones climáticas, sino con una caída del sistema allí en la aduana chilena. Estamos hablando de los libertadores. En este sentido, hubo mucha repercusión en distintas entidades, sobre todo a PROCAM, que nuclea a los camioneros de la provincia de Mendoza, los propietarios de camiones, porque denuncian que se informó tarde por parte de las autoridades chilenas esta caída en el sistema y este no ingreso hacia el vecino país y se vio colapsada la Ruta 7. En primer lugar, por la gran cantidad de tránsito del turismo interno y de las rutas internas del camino de Mendoza hacia el vecino país de Chile y muchos camiones tuvieron que volver e instalarse en el departamento de Luján de Cuyo y hay muchas denuncias en este sentido por, bueno, en primer lugar, las bajas temperaturas y la poca infraestructura en diferentes lugares para que se puedan asentar allí los camioneros. Información extra que surgía durante esta tarde, teniendo en cuenta el contexto que durante la mañana se reabrió el paso, pero luego informaron a autoridades chilenas que se les cayó básicamente el sistema, no podían realizar el ingreso de visitantes hacia Chile y en estos momentos está cerrado el paso hacia el vecino país por esta situación. Seguimos hablando del frío y de las bajas temperaturas. En primer lugar, marcábamos el contexto de la hermosa postal de la gran Mendoza, toda teñida de blanco, pero lamentablemente esta ola de frío trajo muertes en la República Argentina. Hoy los medios de comunicación titulaban sobre cuatro muertes por las bajas temperaturas en la Argentina, tres se registraron en la ciudad de Mar de Plata y una muerte se registró en la ciudad de Santa Fe. Cuatro hombres murieron hoy por hipotermia, uno en la ciudad santafesina de Rafaela y los otros tres en Mar de Plata, luego de quedar expuestos a las bajas temperaturas que se registran en el país. Esta ola de frío va a continuar y las bajas temperaturas se van a extender durante toda la semana aquí en la provincia de Mendoza. Hacemos la primera pausa en Unidiversidad Noticias y ya venimos con mucho más. ¡Gracias!